NEMES Desde que te tengo soy el hombre más feliz No siento tristezas más en mí No sé cómo agradecerte tanto amor que tú me das Pero me haces ver en cielo mi felicidad Eres tú, tú, eres tú mi luz Mi amanecer y despertar junto a ti Es mi virtud Yeah Eres mi amor Eres mi amor Mi corazón Mi corazón Eres mi amor Hoy soy feliz Hoy soy feliz Contigo a ti Contigo a ti Por ti te adoro Gracias por darte tanto amor De tantos modos Gracias por darte tanto amor De tantos modos Hey Sari Gracias por estar aquí a mi lado Desde que te tengo soy el hombre más feliz No siento tristezas más en mí No sé cómo agradecerte tanto amor que tú me das Pero me haces ver en cielo mi felicidad Eres tú Eres tú Eres tú Eres mi luz De amanecer Y despertar Tú a ti Es mi virtud Eres mi amor Eres mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hoy soy feliz Hoy soy feliz Contigo a ti Contigo a ti Por ti te adoro Gracias por darte tanto amor De tantos modos Gracias por darte tanto amor De tantos modos Gracias por darte tanto amor Gracias por darte tanto amor Gracias por darte tanto amor